Nacho, hoy vamos a hacer un llamado a la sociedad, a la gente que nos ve, a las madres, a los padres, a los hijos y a las hijas. De aquí vamos a levantar la voz a una no tolerancia a las humillaciones, al maltrato emocional, a la discriminación, al bullying y a la maldad de una persona. Decimos no a la maldad de Maripili, no a lo que está haciendo en esta casa y me gustaría que todos dijeran exactamente lo que han pasado y después de esto verán cómo va a haber.